Felicitaciones Felicitaciones Aquí vamos con el paseo de los campeones de la primera serie La primera serie libre de este clasificatorio de la Federación Campesina Aquí desde la medialuna de Rabuco, en Ijuelas Estamos transmitiendo para Quinta Rodeo Aquí a los campeones de la primera serie Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primera serie, campeones ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo están ustedes? No, contentos Contento cagárselo Igual tuvimos una temporada complicada Llega la mitad de lesionada Se recuperó hace poquito, tres semanas atrás Nos veníamos a pasarla yendo Pero se nos dieron las cosas Mi compañero fue muy bien Así que, nada, más contentos No sé qué me voy a decir Cada vez las gracias a Nicolola Me la apoyan, mamán, mi papá A todos Hay mucha gente detrás de esto Así que, muchas gracias Cuénteme, ¿cómo estuvo la experiencia de la primera serie de campeón ahí? La verdad que estuvo bonito Porque lo que decía mi compañero Sufrí marto en la temporada Y ahora se llora las cosas Y nada, por la suerte Y se dieron la verdad Agradecida a toda la gente que nos apoya A mi familia A todos Ya pues Ya están listos los boletos ya para el Nacional Para el Nacional de la Federación Campesina Felicitaciones, chiquillos Segundo lugar Aquí están los campeones del Nacional del año pasado No ¿No? Anterior ¿Ah? El 2019 Ya, ya, ya ¿Cómo está ahí? Feliz, pues, feliz Feliz con el desempeño que tuvimos hoy día Tuvimos con toda la suerte Pudimos entrar las dos colleras Así que, contento, contento De haber sacado la tarea temprano Bien, bien Bueno, aquí tenemos un campeón innato ¿Quién cuenta? Feliz Y nuevamente con mi caballo regalón A una final de Vamos a la premiación de los campeones Feliz por toda la familia que nos está apoyando Invitamos a la coñera Así que, feliz Campeona de la serie A la coñera 22 de la asociación y juega Los clientes Franco Durán y Fernanda Durán Y el esperado Hoy estuve viendo que hay uno de los tuyos Que es un chiquitito Que es mi menor ¿De quién es hijo? Sí, es mi hijo Y a un galvano Estregado por el presidente La operación campesina de Dono Saavedra Ya está muy pequeñita Para competir Y queríamos darle una serie Pero por motivo no lo autorizaron Así que un saludo para él también Un saludo para toda la familia Un saludo A mi pareja que está embarazada Y está complicada A los segundos campeones Bien, excelente Bueno, de todas maneras Una promesa del deporte De todas maneras Ya para los traños Estará ya óptimo ya Eso es, felicitaciones Con Chiquicote y Eir Con 14 puntos buen Se hacen acreedores A la pena de Donor Y Galvano Ahí están los primeros lugares Se va con el presidente Y las señoritas reinas del rodeo Aquí están premiando los segundos Y estamos A los terceros campeones A los segundos campeones de esta serie A la collina Ah, estos chiquillos Vienen con toda la barra aquí Los clientes Víctor Artubias Y Gustavo Sistel Quien es el Don Tivo Y Corbito Con contaron 13 puntos buen Se hacen acreedores Caramelas de honor Y Galvano Los terceros campeones Vienen acá Están recibiendo Sus medallas Sus galvanos Y la salud Y el abrazo Del público Invitados a los cuartos campeones Ahí chiquillos Por favor Con la collina Ahí está la barra Número 55 De la asociación Quellote Ahí acompañado Con su barra Ahí José Bonastir Estumbado Y con atraso Con 12 puntos Bueno Ellos se hacen acreedores A escarapelas De honor Y Galvano Invitamos a los cuartos campeones A la collina De la asociación Limache Los terceros campeones De esta serie Ya con los boletos Listos para la final Y para la ciudad Cuéntenos ¿Cómo está? A escarapelas de honor Y Galvano Gracias a Dios Por dar la oportunidad Ahora que Invitamos a los sextos campeones Para la final A la collina 10 De la asociación ¿Alguien en especial Le desea dedicar El Quien es de Estulio González Y como paro A su mamita Quiere Aprovechen la La pantalla Y dar el saludo Como corresponde Se hacen acreedores Carapelas De honor Y Galvano Estoy acá Invitamos a los séptimos campeones ¿Cómo está? Bien, bien A la collina 72 Bien contento A asociación ¿Cómo estuvo la temporada? Con los queridos Sebastián Bernal Y Francisco Bernal En campechano Y capricho Segundo Con 9 puntos Bueno Ellos se hacen acreedores Excelente A escarapelas Y entonces Lo vamos a seguir Fuerte el aplauso Para los campeones A un amigo Que se ganó El plegatorio Intercomunal El otro día Que metió el caballo También Y a Aníbal Pastén Que me ayudó también Esta última semana A trabajarlo Y a la familia Eso es Eso es Bendiciones Para todos Ahí Joven Hola Clasificado ya Listo Con los boletos Listos Para el nacional Y también Obviamente Para la serie de campeones Cuéntelo ¿Cómo está? Contento Más que nada Por los caballos Se representan A los toros Así que No Feliz Por el arreglador Feliz por todo Que bien Y usted compañero Feliz Por la familia Por todo El sacrificio Es muy grande Así que Hay que darle Nomás ¿Alguien quisiera Dejarle el saludo O dedicarle El chufo este? La familia Más que nada Que lo compramos A todos los rodeos Y a toda la gente Eso es Arriba el deporte ¿Cómo están chiquillos? Hola ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno Bien Todo bien Bueno Felicitaciones Por haber entrado Ya al 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 Champion Estamos listos Ahí queremos Darle las gracias A toda la familia Que está en la casa Viendo Y bueno A la familia Aro Que siempre se portó Bien en todo Este periodo Así que Eso Saludos a la familia Eso es Y usted compañero Que me cuenta Alguien a quien Dedicarle el triunfo Ahí Contento A la familia A los amigos A los familiares A la blola A todos ahí Que nos apoyan De alguna u otra manera Dejamos hartas cosas De lado por esto Que bien compañero Felicitaciones Adelante Deporte Y usted chiquillo Feliz Contento Con mi compañero Primer Placificatorio Que tiene Mira donde está Don Tomás Estamos aquí Fue difícil Pero Alguien a quien Dedicarle el triunfo Ahí La familia Que está apoyándolo Aquí Con nosotros Y Qué mal decir Feliz Felicitaciones compañero Don Tomás Me imagino que Bueno Esta temporada Viene a correr La rienda también No Esta temporada No Esta temporada Pero bueno Ya está dentro Ya de la serie Campeones Y con los boletos Para el nacional Que me cuentas A quien le dedica Este triunfo A mi familia A toda mi familia A mi compañero Si Alguien en especial Alguna bolola La abuela Ahí A mi abuela A mi familia Ah Tomás Tomás No Buena raza Ahí compañero Buena raza Ya pues Ya chiquillo